Bueno, buenas noches en primer lugar, daros las gracias por asistir a esta convocatoria que me consta que estáis super liados y bueno, felicitaros por vuestro trabajo. También me gustaría felicitar y darle las gracias a todas las personas que están hoy aquí apoyándonos. Ya podéis ver el ambiente que hay en el Partido Socialista y no el que ha habido en el Partido Popular, por ejemplo, esta misma tarde con el señor Viva, dando un discurso de perdedor en la Plaza de los Reyes. Tenemos proyectos, tenemos equipos y sobre todo tenemos un gobierno de España que nos está apoyando firmemente y los hechos así lo demuestran. Nosotros nuestra campaña, tengo que decir que vamos a encaminarla en una campaña constructiva, en positivo, no vamos a entrar en guerra con ninguna formación política. Vamos a hacer nuestro trabajo que va a ser calle a calle, puerta a puerta, presentando soluciones a los graves problemas que tiene nuestra ciudad. Problemas que han sido todos provocados por el señor Viva y el Partido Popular durante estos 22 años. Y bueno, poco más que decir, o deciros que se respira el cambio, que es el momento del cambio después de 22 años. Que el PSOE va a ser este año historia, porque el día 28 vamos a echar al señor Viva de ese sillón que lleva sentado durante 22 años. Y que quiere seguir sentado otros cuatro años más, a pesar que está cansado, que su mirada es una mirada desactualizada. Un gobierno que nos ha anclado en el siglo pasado, un gobierno que comete los mismos errores año tras año. Los socialistas lo vamos a echar de ese sillón. Y lo vamos a hacer con transparencia y lo vamos a hacer con trabajo. Pero sobre todo, lo vamos a hacer, como he dicho antes, con rigor y con trabajo. No vamos a entrar en juego sucio como ellos quieren entrar. No sé si os habéis fijado que en esta pre-campaña solamente los ataques han sido hacia el Partido Socialista. Si ha salido MDC, en contra del Partido Socialista. Ha salido Ceuta ya, en contra del Partido Socialista. Ha salido el Partido Popular, en contra del Partido Socialista. Pero sin embargo, Vox, que es la formación que más daño le ha hecho estos cuatro años a nuestra ciudad. Una formación que ha venido a romper el pilar más importante de Ceuta, que es la convivencia. Que ha dado inestabilidad a la ciudad. Se está yendo de rosita. Pero bueno, también me alegra porque creo y estamos convencidos que estamos haciendo algo bien. Está muy asustado, está muy nervioso. Y el 28 de mayo veremos los resultados en la junta. ¡Presidente, presidente, presidente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Camiso con el derecho. ¡Vamos! Bocas bien. Una mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! OLE!!! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! 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 ¡Sí se puede! 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 Bueno, en primer lugar daros las gracias por estar hoy aquí, con nosotros, acompañándonos. Sé que es difícil que me escuchéis todos porque no hay micro, no hay nada donde pueda, ningún altavoz que me podáis escuchar. Solamente deciros que esto es solamente una imagen. La fuerza del partido soy todos los que estáis aquí hoy, todos los simpatizantes y todos los militantes socialistas que tenemos en nuestra ciudad. ¡Viva! 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 Ustedes soy la fuerza del partido. Sin ustedes esto seguramente no funcionaría. ¡Viva! Todos y todas. No sé si me vayan a escuchar todos. Pediros que a partir de hoy, a partir de la mañana, lo venimos haciendo durante cuatro años, pero nos vamos a patear calle a calle, puerta a puerta, enseñando las soluciones que tenemos, los problemas que tiene nuestra ciudad. Y ustedes, soy parte de esa fuerza que necesitamos para ganar estas elecciones. Este año estoy convencido de que va a ser el cambio. Este año es nuestro. Les pido a todos los que estén aquí que hagáis campaña más allá de la tienda, en el supermercado, en la farmacia, en el autobús, en el taxi, a los amigos, a las amigas, familiares, en el trabajo. Todo eso suma. Y sobre todo también en las redes sociales. Es importantísimo compartir, es importantísimo comentar las redes sociales. Y poco más que decir. Daros muchísimas gracias a todos por este apoyo que estamos recibiendo. Y ahora sí que puedo hacerlo porque son más de las 12. Quiero pedirle el voto a todos los seudíes. Pedirle el voto, el voto del cambio, porque es hora del cambio. Después, después de 22 años, de un gobierno agotado, un gobierno caduco, un presidente que está anclado en el siglo pasado. Y es hora de que entre sangre nueva en nuestra ciudad. Y este año se lo vamos a demostrar. Este año se lo vamos a demostrar. Presidente, 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 presidente.